Hoy las democracias son papeles al viento, ¿no? Tienen muy poco poder las democracias. Entonces pasan estas cosas. Después otra cosa de Estados Unidos es la desigualdad. Vos sabés que en los últimos 35 años, el 1% más rico de la sociedad se quedó con el 110% de las nuevas riquezas. ¿110? ¿Vos a decir, no, Roberto, el máximo es el 100? No, 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 se quedó con el 100% producido en esos 35 años, más el 10% que le sacó al resto de la gente que había ganado antes. Es decir, la concentración en este lugar que todos dicen que es tan bueno y que no hacen estas barbaridades como nosotros, que prohibimos la venta del maíz por un par de meses, que se yo, que hay libertad total, genera una concentración del ingreso terrible. Entonces hay una cantidad de decepcionados y que se yo, que van conformando una sociedad bastante loca, ¿no? Otra cosa que yo veo es las grietas que generan las redes. Ya no hay países sin grietas. Porque el algoritmo hace que vos retroalimentes tus propias ideas y además te pone mal, ¿no? Te genera odio contra el otro y qué sé yo. Y en ese sentido se va generando un rompimiento del contrato con la verdad que tienen los políticos, los periodistas y también la gente, ¿no? Cualquiera dice cualquier cosa. Sí. Y bueno, eso es muy difícil. Y van corriendo el límite de lo que socialmente aceptábamos discutir. Claro, claro. A ver, ¿quién iba a pensar que una de las principales políticas argentinas, como Carrió, un día iba a decir la Cámpora tiene armas, otro día iba a decir esto fue un autogolpe, y todas las barbaridades que dijo, y sigue estando en los primeros lugares? O que una de Fecio, como Fernando Iglesias, ocupe un cargo. Recuerda que esos tipos que entraron ayer a lo de Trump, con Bolsonaro hoy son diputados también, tipos como esos, ¿no? Sí. Y representan a otra gente, ¿eh? Representan a otra gente. Ayer había un tuit muy interesante de mi editora, que es la editora de Sinceramente, también del libro de Cristina, donde explicaba que ese tipo es un tipo conocido, y que representa a un colectivo también, que tiene esas ideas locas y qué sé yo. Pero digo, porque si no que era como que algo que pasó, ¿no? O bueno, es la caída del imperio. El imperio todavía no cayó, todavía siguen siendo el primer país en PBI y el primer país en armas. Todavía no cayó. ¿Verdad? Lo que sí uno puede decir, más allá de que nos gusten los... Yo viví una dictadura, con lo cual a mí me gusta vivir en la mayor libertad posible, que en este año se mostró mucho cómo funciona China, por ejemplo, que China tuvo muy pocos casos de COVID y festejó... Estaba el pueblo festejando la Navidad y Estados Unidos tuvo 400.000 muertos y estaban todos encerrados. Entonces, los estados fuertes me parece que están demostrando que generan muchas cosas, muchos resultados positivos al lado de estas democracias tan hábiles, que uno no sabe, Pakistán, digamos, ¿no? Porque cuál es el cometido si mandan las empresas. A ver, uno puede estar en contra de Trump, pero ¿no te hace un poco de ruido que Twitter le pueda levantar la cuenta al presidente de los Estados Unidos? Sí. Sí, porque además hay unos intereses económicos. Por ejemplo, hace un rato Ernesto Calvo nos decía que Paul Singer tiene intereses en Twitter. Entonces, ahí empiezas a pensar de otra forma, o sea, que sean las corporaciones... Porque viste lo subjetivo de Twitter, ¿no? Viste lo subjetivo de Twitter. Digo, Twitter le levantó la cuenta al Tano. Al Tano y a Trump. Uno de los influencers más importantes de la Argentina es el Tano. Sí. Y no se la devolvió más. Y la verdad es que no es casual que todas estas empresas siempre se la agarren con nosotros. Bueno, ¿cuándo fue que nos han... Nosotros nos habían bajado la cuenta oficial, ¿no? La del destape, la de la radio y la del portal. Nosotros hemos tenido problemas con todos. O sea, Facebook, Twitter, YouTube, Google, todos en algún momento nos han hecho cosas, ¿no? Nosotros una vez, siempre se decía, uy, ustedes los domingos miden 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Una vez la Universidad de San Martín nos midió. Pues yo digo, che, a mí me parece que medimos más. Porque yo, el cadete empezó hace tres semanas y es más conocido que Tinelli. Y la Universidad de San Martín hizo una encuesta y medíamos 17 puntos. O sea, cagarnos cagan todos. Digo, ¿no? Cuando vos ves que dicen que estamos cuartos, y debemos estar más arriba. Ahora, en este caso, lo que mostró Twitter es que puede tener más poder que el presidente de Estados Unidos. Y eso es fuerte. Así que pasa que pasaron muchas cosas. Pero bueno, contame de tu nota, que me parece que para la política argentina tiene un... Es un símbolo muy, muy fuerte lo que vos publicaste del actual estado de las cosas. Y tiene que ver con mucho de lo que ocurre, ¿no? Sí, a ver, acabamos de publicar, por si no la vieron, entren ya al destaque una nota que se titula Los negocios cruzados entre Santa María, que es Víctor Santa María, que es el titular del sindicato de encargados de edificios, pero además es el presidente del PJ porteño. Y es la cabeza del grupo Octubre de Medios, que es el grupo de Página 12, la 750, Canal 9, IP, digamos, uno de los grupos que más ha crecido. Los vínculos de Santa María con Horacio Rodríguez Larreta, con Silvia Magdalani y con Ignacio Sáenz Valiente, que es uno de los abogados más importantes de Clarín. Y más allá del detalle, que ahora lo podemos contar y detallar cuál es cada uno de los vínculos, lo que nos parecía importante y que encontramos a partir de esta nota es, si ustedes piensan en Magdalani, que era la número 2 de la AFI, o sea, persecución judicial, piensan en Clarín, que fue parte importante de la persecución judicial, y piensan en Horacio Rodríguez Larreta, que fue parte también de la persecución judicial, de hecho, buena parte de los espías eran policías de la ciudad, y el que estuvo a cargo de la persecución, que era Mike, que hoy trabaja con Larreta, o sea, tres patas importantes del loafer, con el presidente del PJ Capital. O sea, que es un tipo que tiene una pata en cada lado, o sea, Víctor Santa María es parte del Frente de Todos, es presidente del PJ Capital, armó hace poquito en común, que ellos se presentan como el albertismo en la ciudad, a pesar de que Alberto no lo toma como tal, pero bueno, ellos se presentan así, o sea, Víctor Santa María es alguien identificado, por lo menos públicamente, con el Frente de Todos. Ahora, tiene una pata de relaciones económicas y personales con todo el loafer, con lo cual hay una ambigüedad bastante difícil de justificar. Es que cuando nosotros discutimos qué es el Frente de Todos, en el Frente de Todos hay distintos espacios, y hay un espacio que está tan corrido que vos no sabes si es del Frente de Todos o es de Junto por el Cambio. Es porosa esa frontera, ¿no? Ahora, este tipo se presentó la semana pasada y dijo, yo presento este grupo, se llama Común, y esto es el albertismo en Capital. Después hay funcionarios del gobierno que me dijeron, no, qué albertismo, eso no es el albertismo. Pero él nos mandó a todos, su gastetilla de prensa y qué sé yo, diciéndonos qué es eso. Ahora, el tipo, presidente del PJ, es socio en varios negocios, con Magdalani, la número dos de la AFI, que persiguió a Cristina, que la espiaba a Cristina. Bueno, me espió mucho a mí, Magdalani. Pero digo, estuvo en todo, estuvo ella en las escuchas a los presos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a publicar algo y te avisaron que la turca ya había avisado lo que estábamos haciendo? Nosotros estábamos sentados en la oficina, en una reunión de producción, preparando el programa del domingo. Y poner la reunión duró dos horas. Íbamos a hablar de Triaca, ¿no? Claro, íbamos a hablar de Triaca. Y a la hora, una amiga mía estaba con Triaca en su oficina, y ve que le entra un WhatsApp que dice, el domingo Navarro te atiende. Y el remitente era la turca, es decir, Magdalani. La turca es Magdalani. Nos estaba escuchando e inmediatamente estaba pasando la información. Ahora, lo más importante es que armó causas contra los principales dirigentes del movimiento popular, armó causas contra Cristina. Entonces, hay un montón de negocios juntos. Siempre se sospechó, pero Ari encontró las pruebas. Ahí están las sociedades anónimas. Ahí están las relaciones familiares. Hay una que se... No, no, iba a detallar una, digo, para que entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Midas Hotel Management. Midas, recuerden, es el rey ese que transformaba las cosas en oro. Y que esa fue su maldición, porque después todo lo que tocaba se transformaba en oro y tuvo que pedir que se la saquen. Bueno, se llama así la empresa Midas Hotel Management y es una empresa cuyos dueños son la hermana de Horacio Rodríguez Larreta, la hermana de Horacio Rodríguez Larreta, que se llama Jimena Valarino Alfaro Díaz Alverdi. Si la leen por ese nombre no lo van a entender, pero es la hermana, la media hermana de Horacio Rodríguez Larreta. Está Agustina Olivero Magdalani, que es la hija de Silvia Magdalani y que es además la presidenta de la Corporación Puerto Madero. Y está Ignacio Saenz Valiente, que es uno de los principales abogados del Grupo Clarino. O sea, están las tres patas del loafer. Y uno de los negocios, este es uno de los negocios que está contado en la nota, el negocio en ese caso fue darle a esta empresa la licitación de un hotel del Sindicato de Encargados de Edificios, de Fateri, de la Federación de Encargados de Edificios, un hotel que está en Puerto Iguazú, por un canon de 150 mil pesos mensuales. Cosa que nos parece bastante extraña, porque si vos le das un hotel a alguien en una localidad turística, 150 mil pesos parece bastante poco. Y debe valer ponerle 3, 4 millones. Exacto. Todo esto está publicado en el boletín oficial. O sea, digo, para que entiendan también que cualquiera lo puede buscar y lo encontrar. Acá lo que pasó, o sea, toda la vida se dijo, Santa María es el socio de la reta, Santa María sale a jugar, juega para salir segundo en la capital, no para ganar. El negocio es para los votos. Le da los votos en la legislatura para los votos en los negocios inmobiliarios. Sí. Pero nunca hubo pruebas de que eran socios. Ahora, cuando Ari va a buscar, encuentra no solo pruebas de que es socio de la reta, sino que es socio de Magdalena y del abogado de Clarín, ese tipo. Sí. Después hay una situación que tiene que ver también con los vínculos personales. Entonces, Santa María tiene hijos trillizos. Nosotros, obviamente, no vamos a mencionar los nombres de los hijos para preservarlos, porque no es con ellos. Pero lo curioso de toda esta situación es que los tres hijos laburan en alguna de las empresas de alguno de estos hombres o mujeres del loafer. Digo, una de las hijas labura en este hotel, otro de los hijos labura en una fiduciaria, de la cual es dueño Ignacio José Sáenz Valiente, y la tercera hija labura en una empresa que se llama Green, que Green es una denominación, que por ahí algunos ya lo habrán escuchado, que utilizan para como 20 empresas. Le ponen Green Salud, le ponen Green Inmobiliaria, le ponen Green Bebidas, le ponen Green a todos, todas tienen el mismo domicilio, en Avenida Santa Fe 768, que es la dirección de la fiduciaria J.F.I.B. Fiduciaria, creada por Sáenz Valiente, el abogado de Clarín, y por Juan Manuel Gallo. O sea, todo finalmente está conectado por esta fiduciaria, los tres hijos de Santa María trabajan ahí, y además muchas de estas empresas que se manejan de esta fiduciaria han tenido negocios con Rodríguez Larreta, con los barbijos, con los hoteles, etc. Y después hay otra... Sí. No, no, iba a decir, a mí dos fuentes me dijeron, no tenemos los papeles, que cuando Santa María compra Canal 9, firma un primer boleto con esta sociedad anónima que había comprado Canal 9 con esta sociedad anónima que estaba... Esto no lo pusimos en la nota porque no tenemos los papeles, pero me dicen dos fuentes, por lo tanto lo comento, que el primer boleto que se firma para comprar Canal 9 era con esa sociedad en donde él era socio de Magdalani, el abogado de Clarín y Larreta, entonces alguien le dice, che, loco, esto es un poco guaso, entonces ese boleto se rompe y lo compra con el Grupo Octubre. Sí, sí. Lo que hay raro ahí con la compra de Canal 9... Bueno, ahí hay otro dato importante. A partir de la compra de Canal 9, que es la que lo compró el Grupo Octubre, pasaron dos cosas. Primero, se multiplicó mucho la pauta que recibió el Grupo Octubre, pasó de tener 45 millones de pauta el año pasado a 245 millones este año. ¿Cuánto tenían el año pasado? 45. ¿Y ahora? 245 hasta septiembre, porque después no publicaron más. O sea, en seis meses tuvo 245, son 500 por año. Claro. No hubo ningún grupo. No, 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 hasta septiembre. De enero, ah, bueno, claro, empezaron en marzo. En seis meses, sí. No hubo ningún grupo con ese crecimiento. Con ese crecimiento, no. O sea, Clarín mantuvo, el Grupo Guinda lo mantuvo, pero el que más creció fue el Grupo Octubre. Pero además hay dos cosas con la compra de Canal 9. Primero, que él da por hecho que lo compró cuando hay un fallo de la justicia norteamericana que dice que a la persona que Santa María le compró, que se llama Carlos Lorefice Lynch, no era el dueño. Era un tipo que se hacía pasar por el dueño porque en realidad había sido testaferro del dueño real. Y hay una sentencia en el estado de Delaware que dice que al tipo que Santa María le compró el canal no es el dueño. Por lo tanto, tampoco se sabe si efectivamente lo compró. Pero lo que sí se dice es que es un testaferro y que finalmente arreglaron que el testaferro se quede con el 10% de la operación y que el 10% vaya al dueño real. Exactamente. Pero bueno, el dueño real no está muy contento. Son las cosas que se llama Crisagente, son las mismas. Claro. El dueño real, que tampoco es un personaje muy simpático, es un mexicano que se llama Remigio Ángel González González, bueno, no está muy contento con esta situación. La operación, de hecho, lo demandó en Delaware, que es finalmente donde tiene el paquete accionario, en una guarida fiscal. Pero además de todo eso, hay un negocio inmobiliario en el terreno de Canal 9, que es acá cerquita, que son dos manzanas, donde está Canal 9. Bueno, esa parte ya hicieron otra transferencia y, por lo que nos dijeron distintas fuentes, hay otro negocio inmobiliario ahí que vincula a Rodríguez Larreta y a Santa María. O sea, al presidente del PJ, capital y al intendente de la capital. Para que se entienda, porque por ahí la gente toma a este gobierno como lo que había antes. No, este es un frente, donde hay de todo. Donde hay de todo. Lo mismo cuando uno dice Página 12, yo me formé en Página 12, yo los adoro. Pero cuando yo estaba no era el dueño de Santa María, de que lo compró Santa María, lo primero que hizo fue echar a Barbisky. Y prohibirlo después que se lo mencione. Y prohibir que se lo mencione. Y prohibir publicar fotos de Cristina durante el macrismo. No es lo mismo. ¿Por qué muchos periodistas de Página 12 ahora vienen con nosotros? Porque les congeló los salarios durante cuatro años para que se vayan, porque no quiere a esos periodistas progresistas o kirchneristas o lo que sea. Pone un canal como IP de noticias, que por ahí la gente lo ve distraído. Y le empieza a pegar a C5N y dice, nosotros somos un canal neutral, acá es independiente, sin opinión. Claro, si es independiente, sin opinión, en 2023 puede jugar o con Alberto o con Larreta, es lo mismo. Claro, si no te definís... ¿No? Sí. Entonces ahí me parece, primero que hay negocios turbios, y segundo que, digo, Magdalena no está presa porque este es un gobierno que no hace ese tipo de cosas. Pero todo indica que por el armado de causas en algún momento va a tener condena firme. Todos, Magdalena, sí. ¿Cierto? La verdad que sí. Sí, sí. Bueno, esa mujer es socia de Santa María. Sí. Es muy fuerte. Y de la red, también. Y de la abogada de Clarín. Están todos en la misma mesa. Tiene unas implicancias, lo que vos acabás de publicar, enormes, enormes. Digo, hoy, el otro día publicó Horacio Dorbisky un listado que nosotros sabíamos que existía, pero él lo consiguió con todo detalle, que es que hay una lista negra en Página 12. Que a mí me da vergüenza porque yo le quiero mucho a Página 12. Y en la lista negra están, por ejemplo, Leandro Santoro. Sí. Está Eduardo Valdés en la lista negra. ¿Qué son? Peronismo de Capital. Sí, sí. Claudio Ferreño. Santoro es asesor de Alberto. Valdés es asesor y es muy amigo de Alberto. También de Cristina. Y están vedados. Entonces ahí hay algo que todos consumimos como que es peronismo. ¿No? Se los reelige siempre como presidente de PJ Capital. Consumimos sus medios como que son de los nuestros. Y bueno, acá Aril Jalada acaba de demostrar. Por ahí nos sumamos a la lista. Y yo digo, claro. O sea, es que él mete a Página 12 en ADEPA. Sí. ADEPA es el lugar donde se reúnen los dueños de los medios de la capital. Así es. Y ADEPA nos ha declarado la guerra a nosotros. Ajá. O sea, no puede tolerar que crezcamos tanto. No puede tolerar. Nosotros lo sabemos. ¿Viste? Que hay que hacer algo con estos tipos y qué sé yo y no puede ser. Así que bueno, ahí hay algo muy pesado. Me pareció una nota interesantísima porque esas cosas que todos sabemos pero que nadie puede probar. Bueno, ahí lo probaste. Con una sorpresita. Sabíamos que era socio de la RETA. No sabíamos que era socio de Magdalena y del abogado de la ley. No, y tenemos más cosas. Digo, esta es la primera nota. Después tenemos más cosas, pero bueno, lleva tiempo y búsqueda de papeles para poder publicar. No, porque además somos rigurosos y publicamos una vez que estamos bien seguros y que podemos mostrar los papeles. Como diría Rinconet, con papeles publica cualquiera. Pero bueno, somos así. Pero yo digo, una cosa es que vos tengas un frente con personas que piensan distinto y que alguna vez estuvieron separadas. Como puede ser el caso de Alberto y Cristina. Y hoy trabajan juntos. Y otra cosa es que formes un frente en donde hay tipos que siguen siendo hoy socios de ellos. De los perseguidores. Sí, sí, sí. No, porque vos podés decir, hablo institucionalmente con la RETA. Bien. Pero ser socio y tener relaciones personales con toda la mesa del loafer y es un límite. O debería ser un límite. Por lo menos para nosotros es un límite. Yo creo que sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Porque además sigue vigente esa relación y la creación de estos canales también. Crear canales de televisión. Si yo veía que la gente decía, che, ¿cómo puede ser que Canosa siga en Canal 9? Se la sacó, pero después de un año de comprar el canal. Se la dejó que barrea a todo el mundo. Y cada día barreaba más y cada día barreaba más. Y se la dejó que tome veneno al aire. Exactamente. Y no se la sancionó por eso. Y no se la sancionó. Así que bueno, de ahora en más, cuando ustedes vean esas cosas raras, yo me acuerdo cuando no se podía hablar de Cristina en página, y yo decía, claro, la gente no se va a dar cuenta porque uno no se da cuenta de las cosas que el periodista no dice. Uno juzga las cosas que el periodista dice. Las que no dice es imposible. Vos no te das cuenta que falta la foto de Cristina. ¿Sabés quién? El que se dio cuenta creo que fue Horacio, ¿viste? Horacio es de... Sí, sí, sí. Fuma bajo el agua. Bueno, lo crió. Lo vio crecer. Pero lo chequeó, ¿no es que...? Ah, sí, obvio. ¿No? Por eso lo publica porque lo chequea. Dice, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no publica nada? De Bonadio tampoco se podía en un momento hablar mal. Bueno, porque le tenía un cagazo barro. Porque tenía miedo por alguna causa. Sí, bueno, pero ese es... Ahí yo pondría la frase de Cristina siempre. Si tiene miedo... Bueno, pero acá es business, ¿no? No es este... No, 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 no. Acá es entre relaciones personales y relaciones de negocios. Son negocios. Y yo digo, una cosa es hacer un frente entre personas que estuvieron separadas. Y otra cosa es hacer un frente con personas que siguen siendo socias del enemigo. Porque que yo sepa, a Cristina la siguen persiguiendo. Sí, 100%. Ah. La gente sigue haciendo eso. Entonces, a mí me parece que de acá hay que analizarlo bien. Porque además es el tipo que más crece. Que todos los días se abre un medio nuevo y quintuplicó su pauta. ¿No? Es un hombre poderoso en todo el frente. Y que la verdad que en este momento donde vos estás decidiendo. Che, ¿estamos a favor del campo o a favor de la familia Guardiazado? ¿Estamos a favor de las energéticas o a favor de la familia de las tarifas? ¿Estamos a favor de las empresas de celulares o estamos a favor de los trabajadores que tienen que pagar el celular? Bueno, ¿de qué lado estás? Como decía Matías Martín. Definamos de qué lado está cada uno. ¿No? Tal cual. Tal cual. ¿Viste? Uno tenía diferencias con algunas personas de antes, pero ahora las ves jugar bien. Sí, no hay nada peor que los que especulan, ¿no? Bueno, está claro. Ahí hay algo muy sucio en donde vos has encontrado las pruebas de esas cosas sucias. Bueno, veremos. Vamos a publicar más seguramente en los próximos días. Sí, sí. Una vez que puedas chequear esas cosas, las seguiremos sumando, ¿no? Bueno, bueno. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Tienes familia? Bien, bien. Estamos, sí. Estamos, esto de haber seguido la rosa. Esas cosas, si no tuviéramos a los suscriptores, nadie se mete a investigar estas cosas. No, sería imposible. Sí. No, sería imposible. Sería imposible porque son cuatro, son cuatro patas de una mesa. ¿Alguien llamaría? Claro. Digo, o llama a Santa María, o llama a La Reta, o llama a Mazda Dani, o llama al de Clarín. Capaz que te llaman a vos ahora, Roberto, no sé, pero... Eso no importa, pero presionan a los auspiciantes, te sacan las pautas. Claro, 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 claro. Sí, sí, yo eso sé que pasa. Sé que pasa. Sé que en otros medios te dicen, che, cuidado, porque si le pegamos a tal, le puede llamar a Clarín, le dice no pongas la pauta ahí, y yo no tengo para pagar los sueldos. El libro de Dugan cuenta todo. Cuenta como el gerente y dueño de C5N, en la tanda me decían, che, Roberto, nos están llamando, por favor, aflojá. Porque los tipos los tenían amenazados aunque le iban a meter preso. No le daban pauta, no le pagaban la deuda, ¿viste? La verdad. Viste, decía, ¿por qué lo tengo que bancar al flaco este que le dice todas estas cosas? Y bueno, porque estaban apretados, realmente. Estaban mal. Entonces, bueno, uno tiene que buscar la forma de poder ser independiente y decir y mostrar todas las cosas. O sea, ¿por qué la gente no tiene derecho a saber que el presidente del PJ es socio del presidente de Juntos por el Cambio? ¿Sabés qué? No, y de paso nos solidarizamos con los colegas. Ya me escribieron dos colegas de esos medios que me dicen que no pueden, obviamente, ni tuitearla. Pero, qué agradecían a nosotros. Le congelaron los sueldos a los periodistas de páginas, periodistas de primer nivel, y se empezaron a ir. Hay un montón. Bueno, la gente sabe, los periodistas que están trabajando con nosotros y que hasta hace muy poco trabajaban en Página 12. Gente que ganaba 30 mil pesos por mes, con 15 o 20 años de experiencia en Página 12. Claro, vos te congelan. Cuatro años de sueldo y llega un momento que lo que ganás es ridículo. Entonces, eso es una forma de echarte, Ari. Sí, totalmente. Esa es una forma de echarte. No hay peor atentado a la libertad de expresión que la precarización de los periodistas. Claro, claro. Entonces, bueno, uno no se da cuenta, el diario se mantiene, la marca, qué sé yo. Pero igual a mí, el tema del diario, el tema es que el tipo se presenta en PJ Capital, se presenta como dice Hugo, acabamos de presentar el albertismo, y otros sectores de gobierno te dicen, ah, qué albertismo. De hecho, el presidente no lo reconoció. Pero bueno, el tipo labura para eso. El tipo labura para eso. Y si recibe 500 o 600 millones de pesos por año, indudablemente le va a dar fuerza para laburar, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, por eso, para resumir, para poner uno que se recién se engancha. Digo, hay una mesa del loafer. En esa mesa estaba Larreta, estaba Magdalani y estaba Clarín. Bueno, ahora encontramos que está también Víctor Santamaría, lo cual nos preocupa porque es alguien del frente de todos. Y esa relación es a través de negocios y a través de relaciones personales. Y en algún momento esa indefinición se tiene que definir. O estás en la mesa del loafer o estás en la mesa del frente de todos. En las dos no se puede. Yo creo que no, no sé. Digo, la gente que sigue presa, ¿no? Mila Cruzala, Vudú, De Vido. O Cristina, que está ahí siempre amenazada. Tiene por delante un montón de juicios orales. Loafer sigue. Bueno, Axel también. Axel, ¿tienes causas judiciales tenía Axel que me dijiste el otro día? 36. 36. Sí, un tipo que le quemaron el auto y no podía cambiarlo porque le tenía embargado. Claro, claro. Insólito. Y incluso vos me dijiste que había algún otro personaje de la AFI dando vuelta ahí en la sociedad. Pero bueno, eso... Sí, vamos de a poquito. Claro, claro. Déjame algo para el domingo. No, porque hay un cúmulo de negocios. Viste que la gente siempre te dice a medias, qué sé yo, bueno, nadie se quiere pelear. El tipo presidente del PJ, viste, le tenés miedo. Sí. Es el que levanta la guita, después maneja la caja, qué sé yo. Sí. Bueno, pero léanla la nota porque tiene un montón de detalles, es muy extensa la nota y tiene otros detalles muy ricos la nota, ¿no? Sí. Ahí ya me están llegando comentarios. Bueno, Roberto, buen programa. Chao. Gracias por ver el video.